Hola, estamos con el actual campeón nacional de UVO, año 2017. Hola chicos. Sebastián, ¿qué jugaste? Jugué soy Aspuro, quedé 7-1-1 en rondas. ¿Contra qué jugaste? En rondas jugué la primera fue contra un Blue Ice. Después contra un Zodiac Puro. Después contra un Metal Force Zodiac Masterpiece. Después contra un ABC Artifact. Después fue contra un Turraco Zodiac. Después Zodiac Puro contra Lexus. Después contra un Inferno. La primera ronda fue contra el Cotto Maia que estaba jugando True Draco Puro. Y la última fue contra Zodiac Puro. Y en el Top, la primera ronda fue contra un Palozoid. Después contra un T-Oscuro. Después contra un T-Oscuro. Y después contra un T-Oscuro. Difícil. Sí, sobre todo en la primera ronda del Top fue muy difícil. Vamos con el T-Oscuro. Vamos con el Rafa. El Cotto, los triple T-Rotop y el T-Tambo. Lo clásico. El T-Tambo que sale siempre. El T-Tambo que sale siempre. El T-Tambo. O quería ganar el suspecto de atacar a los monos en 3. El dinero de los 3 H. Buena inversión. Buena inversión. La mejor carta del formato. Lexus es la mejor carta del formato. Muchos matchs. Me dieron muchos matchs contra el Artifat KBC. Y contra el Palozoid que en el Top me dio un game. Que fue cuando me resolvió Pasto. Y le tenía justo H en la mano. 2 Snow Rabbit. Me empecé a jugar 3 porque sentía que con las 2 Snow Rabbit, o sea con 3 Snow Rabbit, con 3 Cossage, con un T-Tambo y con la Luna Light que podía salir, podía brickear en la mano o uno podía tener muchos juegos. La Hand Trap, la típica. Y la Luna Light para el combo. Por otro lado, las matchs. Triple Tenky. Triple Barrage. No hay que hacer ahí. Doble Cosmic. Quizás debería haber jugado Twin Twister porque acá en Chile no había mucho True Draco o no había mucho Zodiac True Draco porque se prefirió jugar más Zodiac puro porque se tiende a brickear más con Zodiac True Draco. Pero yo creo que en mi Conti iba a tener que jugar 3 porque es porque no. Doble Insta. Doble Chalice. Quise jugar Chalice en vez de MyBody Stachir porque sentía que MyBody podía quedarse pegada en la mano, así que el oponente no tenía alguna carta para destruir. O sea, voy a quedar ahí. O sea, voy a quedar ahí cerrada en la mano. O sea, voy a quedar ahí. O sea, voy a quedar ahí. O sea, voy a quedar ahí cerrada en la mano, así que no lo quise conseguir menos, así que tampoco lo quise pedir, pero está. Y porque si salía bueno, si no salía, bueno también. Iba a jugar, así, iba a jugar, por así decir, con lo que tenía. Aparte de contra True Draco no sirve. Sí, True Draco no sirve, exacto. Era eso. Doble Stormy. Quise jugar Stormy en vez de MyBody Stachir porque podía haber gente que estuviera jugando MyBody Stachir y no me iba a hacer mucho. Entonces prefería la Stormy para levantar los monos a la mano y dar el combat que podía recibir en los otros. Torrent Shot e Imperial. La Torrent Shot no me sirvió mucho de verdad, pero sé que muchas veces testeando me definió de valor. Y la Imperial Order me dio un 1, alrededor de unos 3 duelos por ahí. Muy bueno. No quise jugar combo zodiac porque sentí como mucho estaba jugando Snow Rabbit. Normalmente, muchas veces tenía ahí solo el normal de Rattier y ibas a hacer el, ibas a mandarlo al cementerio. O si no se te podía quedar pegada en un row. Podía quedarse destacada o podías perder el match porque ibas a hacer el normal de Rattier respecto al Rattier y ibas a mandar el combo zodiac anterior y te van a tirar el Snow Rabbit y no podías poder hacer nada más. Vamos con el Extra Deck. El Extra Deck, el Norden, obviamente voy a entrar por el combo substitute, el invoker, lo hace el 6 que llevo por 1, el Rango 4, el Tornado Dragon y la Vistuela. Bueno, quise jugar a la Vistuela por el tema del dinosaurio de otro aquí y jugué Tornado Dragon porque sabía que ganan muchos palos. Y de hecho esta carta fue el que me dio el paso al top 4 porque en muerte súbita que nos fuimos hice Tornado Dragon y por suerte les hicieron a mí. Buena suerte. Buena suerte. Doble mero, lo típico. Un martillo con, un martillo con para proteger el Titan de efecto. Un Borgo. Un Tiger Mortal. Solo uno. Solo uno porque quería un espacio para el Dueler. Y iba a jugar dos en un principio y no tenía como hacer espacio al Dueler. Así que quise cortar a uno y no me hizo falta la segunda larga. Estuvo súper bien jugar una. doble ancho toro, el buscador, nada más que decir doble chacanino decidí jugar dos chacaninos principalmente porque al no jugar combo zodiac, esta carta era una carta que me daba recicler del cementerio podría invocar un dryden y agregar un whifter con el ancho toro para tener el dryden con efecto de otro turno y montar el dryden sobre esto y tener dos dryden para romper o podía traer al ram ram para ver si me tenían algún dartle para traer algún mono al cementerio y si es que me trataban de reciclar al campo ocupaste las dos, te funcionaron bien si ocupé las dos, las dos me funcionaron solo bien doble dryden obviamente el monstruo vamos con lo importante la stage doble dryden doble dryden importante contra tru draco contra zodiac contra no me hizo tanto duelo pero sé que la carta definía muchos duelos contra contra zodiac si a segunda o contra tru draco si a segunda ya que esos deck porque no de main no quise jugar la de main porque ya tenía muchas cartas en mí ya tenía la triple bossach y tenía la snow ravi además que tenía la luna light y tenía la super touch que eran muchas cartas que no me iban a dar juegos si tenía si la robaba todas entonces podía entonces al medio del deck lo más consente es la primera el ender que fue en saque para el segundo y allí estuve pensando después del del nacional estuve pensando en vez de jugar un en doboran jugar un gadarda por el para poder para poder invocar el especial por si me tocaba alguno estatua por si me tenía algún mono especial tributar el estatua de barrio y y hacer toda mi juego que tal las magias no te las paraban con con la spring no, no me la tiraban porque normalmente la pulseaba el spring antes de tirar la magia jugaba alguna carta buscaba trataba de buscar algo y después tiraba la magia para pulsear el spring ok triple royal de creed sabía que iba a haber muchos palos hay muchos estatua de barrio y muchos a veces tu uno desco mucho atrás para que le molesta mucho el sodio así que quiso jugar tres royal de creed con tres palos puede ser que no me salió nunca pero habría sido importante quizás podría jugar mejor desco seca porque una carta más rápida que jugar que una royal de creed puede ser para jugar además en primer turn pero ee se que si esta carta esta carta podría haber definido un duelo ee doble imperial y para jugar contra inferno porque podrían haber un inferno que principalmente me tocó contra uno me tiro pasto y no estaba en imperial pero y quise jugar dos y no tres por el tema de ee por el tema que ya tenía las doble ya tenía la triple cosache que me iba a ayudar mucho jugando contra inferno y no quise jugar la ansia porque si jugaba la ansia iba a saideckearla para para ir segundo contra dinosaurio y iba a forzar mucho el saidecke y iba a sacar alrededor de unas nueve cartas para jugar contra dinosaurio entonces no quería hacerlo iba a jugar lo más costo posible y como ajustar mi plan de saidecke como ya lo voy a ponerle la ansia me dio muchos duelos muchos muchos aparte de la final aparte de la final que me salió la ansia y esta carta es brutal contra mirror metalfo péndulo tru draco todos los que llevan millones de magias porque ahora el formato actual lleva demasiada magia y la tech que fue jugar una pesadilla que me dio un duelo contra contra el marcelo bertlán para que jugaba tru draco zodiac que le rompí casi todo con la pesadilla y también me dio un duelo contra el palo zodiac en el top ya que me activaba una trampa yo le encadenaba el efecto para destruir la trampa que había activado y no podía invocar trampa del cementerio y eso fue todo bueno ahí está el trofeito la carta y luego esa es la techo no? no, la techo los toques un saludo un saludo a un compadre a 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 Felicitaciones por Sebastián, esperamos siga triunfando.